¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no tuvieron video y lo que pasa es que me sacaron las dos muelas del juicio del lado derecho. Mejor dicho, fue cirugía. Me hicieron dos cirugías para poderme quitar las muelas del juicio ya que no estaban como, tenían que estar, no estaban derechas, estaban como inclinadas así como del lado y estaban empujando mis muelas de la parte de atrás entonces me tuvieron que hacer cirugía. Y bueno, las cirugías son muy dolorosas y además es un proceso un poquito delicado porque no puedes comer, no puedes abrir mucho tu boca, tienes que estar en reposo, no te puede pegar el sol, no puedes caminar, muchas, muchas cosas. O sea, tienes que cuidar lo que comes y todo. Entonces, toda la semana pasada estuve en reposo y estuve muy inflamada y la verdad es que no podía casi abrir mi boca. Entonces, bueno, no les pude grabar, les pido una disculpa. Pero bueno, aquí estamos ya de nuevo. Déjenme saber, chicas, si les gustaría que les grabara el proceso para ponerme mis braces que ese es el plan de todo esto, que me pongan los braces. Y pues obviamente si tenía las muelas del juicio así, no me los podían poner. Entonces, todavía me falta que me quiten las dos muelas de este lado que la verdad es que lo estoy pensando mucho porque sí fue un proceso más que nada incómodo y no puedes comer nada y todo se te antoja. En ese momento cuando no puedes comer nada, al menos a mí todo se me antojaba. Todo quería comer y no podía comer nada. Déjenme saber entonces si les gustaría que les grabara este proceso de braces cuando vaya con mi dentista y les muestre un poquito de lo que me van a hacer y todo. Déjenmelo saber y yo con mucho, mucho, mucho gusto les voy a grabar este proceso. Y les quiero agradecer por su apoyo, porque se siguen suscribiendo a este canal, por dejarme sus comentarios. Muchísimas gracias. Siempre se los agradezco, chicas, porque es muy importante para mí y valoro mucho sus comentarios bonitos y todo lo que me dejan, mensajes, comentarios. Todo lo valoro mucho, de todo corazón. Muchísimas gracias. Y bueno, chicas, vamos a comenzar con este video. Como pueden ver, pues no traigo absolutamente nada, nada de maquillaje. Lo único que traigo en mi rostro es esta cremita hidratante que se llama Glassy y la verdad es que me encanta. Esta cremita venía en la cajita de BoxyCharm del mes de octubre y la verdad es que me encanta. No me gusta tanto como huele, pero me deja como un efecto bien luminoso. No sé si lo pueden ahí apreciar. Me gusta mucho como se ve mi piel y lo hidratante que es, porque es súper, súper, súper hidratante. Y bueno, voy a pasar con mi ceja y voy a estar utilizando el Brown Whist de Anastasia Beverly Hills. Voy a estar utilizando en el tono Taupe, que es el tono que yo utilizo para mi ceja en pomada de Anastasia Beverly Hills y en el lápiz. Es Taupe o Taupe, no sé cómo se pronuncia, pero así es como se llama. Voy a empezar a peinar mis cejas. Por cierto, si ustedes quieren ver más a detalle cómo hago mis cejas, les voy a estar dejando el link de cómo hago mis cejas en la cajita de información por si quieren pasar a ver este video. Y bueno, aquí los voy a mostrar rapidísimo cómo es que lo hago con el lápiz. ¡Suscríbete al canal! Y después utilizo esta gelecita de E.L.F. que ya se las he recomendado también en otros videos y es súper económica. Ok, para limpiar mi ceja voy a estar utilizando el Born This Way de Too Faced. Este corrector se ha convertido en mi corrector favorito. Es el tono Short Breath y me encanta mucho. Me gusta mucho el tono que es pues muy amarillito, no sé, me gusta. Yo cuando me gusta mucho un corrector, la verdad es que yo no lo suelto, como con el de Tarte que me gusta mucho. Tampoco lo soltaba, pero bueno, ya quise cambiar a este, ahora este se ha convertido en mi favorito. Y bueno, voy a usar una brochita así de lengua de gato y voy a empezar a limpiar mi ceja de la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a estar pasando con la paletita de Beach Cosmetics. Todo esto de aquí es mate. El centro es como un iluminador y todas estas sobres de aquí son con shimmer. Súper bonitas. Voy a estar utilizando este tono que no tiene los nombres de las tonalidades. No sé si se llame igual que como dice el nombre de arriba, porque arriba tiene el nombre, pero no sé si sea solamente el tono con shimmer o si sea de todos los tonos. Porque aquí arribita se dice el tono Aquarium. No pigmenta súper potente como me lo imaginé, pero pues está bien. Y lo voy a jalar un poquito hacia afuera. Ahora voy a pasar con este tono y lo voy a estar aplicando con una brochita así sueltita. Este para que vean, este sí está más pigmentado. Voy a pasar de nuevo con el tono anterior para difuminar un poquito las esquinitas de arriba. Siempre regreso al tono de transición después de aplicar el tono más abajo para que no quede muy marcado. Ahora voy a pasar con este tono. Bien, ahora voy a tomar el tono negro y lo voy a estar aplicando con la misma brochita con la que apliqué el tono, este último tono. y lo voy a aplicar aquí con mucho cuidado porque pues el negro es de más cuidado. Voy a tomar mi corrector y voy a estar haciendo un cut crease. Me gusta mucho cuando voy a hacer un cut crease utilizar una brochita así súper súper delgadita para tener más precisión de lo que yo estoy haciendo, pero no lo voy a hacer cerrado. Lo voy a hacer un poquito abierto en esta altura, o sea que no llegue hasta mi lagrimal, que esté un poquito más elevado. Ahora voy a estar utilizando este tono rosita y lo voy a aplicar con una brochita así. Y voy a estar utilizando este tono y un poquitito del tono negro para poder difuminar estas esquinitas. Voy a estar utilizando este glitter que es de la marca Black & White, es el tono 06, es como tono dorado pero es tornasol. Vean, es como que brillan muchos colores. Lo voy a empezar a aplicar en las orillitas. Voy a estar utilizando mi delineador favorito, súper favorito de NYX que se llama Matte Liquid Liner. ¡Aj Charity! ¡No se llama, multinador Ostra! ¡Aj Charity! ¡S Charity! ¡icyrol! FBI. ¡Han Charity! ¡Caramita! ¡Cáida! ¡Sí! ¡Cá libre! ¡Cáida! Voy a aplicar ahora mis pestañas postizas. Estas son las 5 de 90 de Aliexpress. Voy a enchinar un poquito mis pestañas. Voy a retirar toda la sombrita que me había caído aquí abajito de mis ojos. Ok, para mi primer voy a estar utilizando este de la marca O2O Cosmetics o O2O Makeup que me hizo el favor de mandarme muchos, muchos productos de ellos. El próximo video que les voy a hacer es un maquillaje completo con esos productos que la verdad es que me sorprendieron mucho. Este primer en particular me encanta. Se siente bien, bien, bien bonito en la piel. Ok, para mi base voy a estar utilizando esta de LA Colors que me la estuvieron recomendando en los comentarios. Vi una chica que me puso, Candy deberías de probar la base de LA Colors, la Truly Matte y la compré súper económica, me costó 5 dólares. Vean, aquí abajo todavía tiene el precio, me costó 4.99, 5 dólares. Súper económica. Ya la he estado utilizando y la verdad es que me gustó mucho. Yo la tengo en el tono Nour. Siento que esta en comparación de la de Prolux, esta sí se ve un poquito más mate, pero no me desagrada tampoco porque no siento mi piel muy seca. Eso es lo que no me gusta de las doces mates. Tiene una cobertura buenísima. Y además la puedes modular, puedes ir haciendo como cobertura más alta si tú quieres. Y no sé, la verdad es que por el precio a mí me sorprendió, me gustó mucho. El empaque está súper bien. Es de vidrio, trae su pompa. Y el subtono está súper bien. Tiene 40 mililitros, tiene 10 mililitros más que las bases normales. Y por 5 dólares que a mí me costó. Probablemente sea más barata en algunas partes de México, pero aquí donde yo la compré en Estados Unidos me costó 5 dólares. Ok, ahora voy a aplicar mi corrector. Voy a estar utilizando el de Too Faced, el Born This Way. No aplico mucha cantidad. Parece que es mucho porque en realidad lo estoy extendiendo con la brochita, pero no es mucho. No me gusta aplicar mucho corrector en el área de mis ojeras. Y bueno, ahora lo voy a difuminar. Ok, ahora voy a estar utilizando este polvito de Huda Beauty y solamente lo voy a usar para sellar mi corrector de abajo de mis ojos. Bueno, como les digo, la base ya es un poquito mate, entonces no quiero hacerla más mate de lo que ya está. Y las veces que yo me lo he puesto no aplico polvo para sellar la base, entonces solamente voy a utilizar para sellar un poquito aquí en los lados de mi nariz. Voy a estar utilizando mi bronceador favorito del mundo mundial. Es el Hoola de Benefit. A mí me encanta este bronceador. Siento que antes me gustaba mucho el de Kat Von D. Y todavía me gusta, pero siento que este se ve un poquito más natural. Natural entre comillas porque obviamente ningún maquillaje se ve natural. Aquí donde empieza tu oreja, de aquí lo vas a aplicar hacia arriba. Voy a aplicar un poquito en mi nariz con una brochita más pequeñita. Voy a estar utilizando esta y solamente lo aplico aquí abajito de mi nariz. Creo que esto ya se los había dicho también en otro video. Solamente me gusta a mí aplicar aquí abajito de mi nariz. Voy a pasar de nuevo con la paletita y voy a estar utilizando este tono que es como un color vino. Y lo voy a estar aplicando aquí en las espinitas. Y al mismo tiempo que lo aplico lo difumino un poquito. Y ahora voy a tomar este tono. Ok, ahora voy a aplicar un poquito de rímer en las pestañas de abajo. Y ahora voy a aplicar un poquito de rímer en las pestañas de abajo. Voy a utilizar mi rubor de Bisú. Este es en el tono Durazno. Voy a aplicar un poquito de este balanceador de pH que es de la marca Colortone. Que la verdad es que también me ha gustado mucho. Y para mi iluminador voy a estar utilizando este de la paletita de VH Cosmetics. Voy a usar este. Voy a tomar otra brochita y lo voy a aplicar abajito de mi ceja. Voy a aplicar un poquito en la puntita de mi nariz. Y para mis labios voy a estar utilizando este labial de la marca Stila. Y bueno, ustedes pueden dejar así el labial. Pero yo voy a estar aplicando este lip gloss que es de la marca Iconic London. Que también venía en la cajita de BoxyCharm. Por último voy a volver a aplicar mi balanceador de pH de Colortone. Y bueno chicas, este sería el resultado del maquillaje. Si ustedes tienen esta paletita, déjenme saber si les gustaría que les hiciera más maquillajes utilizando esta paleta. La verdad es que me gustó. Me gustó mucho. Vean que bonito se ve el iluminador. Los tonos de la sombra se ven muy bonitos. Me gustó la verdad. Que por el precio está súper bien. Está muy bonita la paleta. Y yo sí se las recomiendo. Muchísimas gracias por tu comentario. Te mando un besote. Y bueno chicas, espero que hayan disfrutado mucho, mucho este video. Y si es así, no se les olvide regalarme un like y suscribirse si aún no se han suscrito. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau.